Tras el encuentro se desató una batalla campal entre los hinchas del Esportivo Luqueño, varios vehículos dañados, incluso móviles de prensa. Vean ustedes la destrucción, esto nos muestra el momento en que más de 40 hinchas eran detenidos por la policía. Tengo entendido que el vehículo del 3 de febrero también resultó dañado. Así mismo, el móvil del plantel del conjunto esteño también tuvo daños, aparte de móviles de prensa, el vehículo del presidente del Esportivo Luqueño, tuvo también algunos cristales rotos, y también en la zona de vestuario y de los sanitarios del estadio de General Díaz, donde se llevó a cabo este partido. Vamos a actualizar esta información, estamos en vivo y en directo con Iván Paez, para darle seguimiento a todo esto. Iván, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, muy buenos días. Y efectivamente, en este momento acaba de llegar la comitiva de fuerzas de operaciones especiales de la Policía Nacional, que traslada a quienes quedaron detenidos anoche tras estos disturbios, esta verdadera batalla campal que se vivía en la ciudad de Luque, tras este partido de fútbol que terminó en empate. Esto afecta en el promedio al Esportivo Luqueño, y es por eso que grupos de barras bravas tuvieron esta reacción. Llegan aquí hasta la sede fiscal, tenemos entendido que son 18 hombres y 6 mujeres quienes han sido trasladados desde la FOPE. Están todavía dentro de este bus que ustedes están viendo, en imágenes se está organizando ahora el descenso de estas personas que fueron detenidas, y hay muchos familiares de estas personas que están aquí frente a la sede de la fiscalía. Lo que dicen ellos es que estas personas no son de las barras que detuvieron a cualquier zona, de lo que dicen los familiares. Pero bueno, esto es lo que ahora se va a terminar. ¿Ustedes ven este despliegue importante policial para este descenso de estas personas que en este momento se está dando frente a la fiscalía personal de Luque, ante el agente fiscal Miguel Vera? Van a tener que ir declarando uno a uno estas personas que han sido detenidas. Seguimos Iván, seguimos porque vemos un importante movimiento policial. Vamos a ver a pantalla plena, es este el momento en que empiezan a descender. Y mientras los que realmente fueron y están haciendo bochicheres, están libres y gente inocente le están reguardando así. Esto ya es el colmo. No tienen vergüenza esta clase de personas para traerlas y padres de familia están dentro del vehículo. Y tienen que ser desguardados así, no tienen vergüenza. Cuando gente bandida está por la calle, en vez de agarrar a gente bandido, agarrar a gente inocente que no tienen nada que ver. Es el reclamo de una de las familiares que son muchos realmente los que están. Primero descendieron las mujeres, ahora están descendiendo los hombres, la mayoría de ellos con la remera, el deportivo luqueño, otros no. Un señor que... Una burla. ¡Eh! ¡Vinale a poco! ¡Eh! 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 ¡No tienen vergüenza! ¡Eh! ¡Los del cuente libre! ¡Sin vergüenza que andan! ¡No tienen vergüenza! El reclamo generalizado de los familiares que dicen que no son... Comisario, no se puede así, comisario. ¿Cómo, pico, vas a hacer un mal procedimiento? Vos con saber quiénes son los de la barra y quiénes no. Ellos con son inocentes. ¿Cómo, pico, vos vas a agarrar personas? ¡Ah, pico! ¡Ven a ver, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Ven a ver, pico, pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, pico, pico! ¡No se puede así, no se puede! ¡Eh, comisario! ¡Vaga usted la cara! ¿Dónde están los chancholigan acá? ¿Quiénes? ¿Esos son chancholigan la gente que entraron? ¿Esos son chancholigan? ¿Eh? ¡Eh! ¡Son gente, gente de... ¡Padres de familia son la mayoría! ¿Y dónde están los chancholigan? ¡Estos son chancholigan, señor comisario! ¿Eh? ¿Ellos dónde están? ¿Dónde están los chancholigan? ¡Están paseándose, riéndose de gente inocente! ¡Que usted agarran! ¿Eh? ¿Dónde están los chancholigan? Comisario, para reportar vos, ¿cuántos fueron en total los trasladados hasta este fiscal? Bueno, anoche se llevaron 29 personas de morado, que ya está acá en la fiscalía. ¿Han habido menores de edad también entre estos demorados, comisario? Sí, ya se le ha entregado nuevamente a sus padres con acta por orden de fiscal. Quedaron finalmente entonces 18 hombres y 6 mujeres, es lo que me decían. Así es. Ahora, ¿lo que se espera después de esto es el lado que determine el fiscal? ¿Ustedes están atentos a la siguiente indicación? Por supuesto, eso ya está a cargo de la fiscalía. El comisario principal, Inocencio Machado, que nos da el detalle de las personas que han sido trasladadas, han recibido estos reclamos, los familiares que han increpado al comisario y todos los que han participado de este operativo de traslado. Ellos dicen que estas personas no son parte de la barra organizada de los chancholigan, que son hinchas comunes que fueron agrados en las calles aledañas a donde ocurrió todo este disturbio en la noche de ayer. Bueno, habría que ver en realidad, veíamos que entre los que iban bajando del bus y entraban a la fiscalía, nos llamaba la atención un hombre mayor, una persona mayor, incluso sin remera de club, iba vestido de calle. Habría que ver efectivamente cómo se realizó esta detención, qué elementos incriminan a cada uno. Es categórico y contundente que debemos erradicar esta violencia que está matando al deporte, al fútbol, desde fuera de la cancha. Por ahí sí se ocurrió en esa zona donde estamos viendo ese video casero, digamos. Probablemente haya circuito en esa zona y los investigadores van a poder identificar a las personas que hicieron hechos de violencia. Ese es el punto donde finalmente todo el grupo fue llevado, acorralado y detenido. Los incidentes se dieron ya a la salida nada más del estadio de General Díaz, un estadio que no tiene muchas comodidades, un estadio en el cual prácticamente tenés que estacionar al costado de la ruta, no hay muchas salidas. Oye, oye, cutulo, mitad, oye, oye, imagina, entero, me dejan, de manera, mi barra, ven, ya agarracá, inocente, me ola, ya agarrada, pues. Y siguen los reclamos. ... hacia los efectivos de la policía. Incluso ellos dicen que los que pertenecen a la barra están censados y que es fácil determinar quiénes son realmente los que integran. ¿Puedes preguntarle al comisario Iván si reconoce a alguno de los detenidos como miembros de la barra? Señor de 70 años está viniendo acá. Vamos a acercarnos a él nuevamente. Comisario Principal Machado, disculpe, una consulta. ¿Hay efectivamente un censo de quiénes son los que integran la barra organizada del Esportivo Luqueño? No se tiene ese... Eso maneja eventos deportivos. Nosotros tenemos que actuar cuando hay desorden. Claro. Y eso es lo que pasó anoche. Pero algún integrante reconoce... Lo que llama también la atención es que justamente no fueron la fiscalía de eventos deportivos, sino fueron traídos hasta aquí. ¿Por qué se determinó eso? Porque es la jurisdicción de la ciudad de Luque. Por eso. ¿Él es el comisario de Luque? Víctor Vera, la tercera. Comisario, ¿usted a qué jurisdicción corresponde? Yo soy el jefe de eventos, el jefe de prevención del Departamento Central de Policía. Todo el Departamento Central... Bueno, entonces tiene que conocer a los barras. ¿Podríamos hablar con él, Iván? ¿Y usted entonces? Sí, sí, vamos a ponerle el sistema de retorno comisario. Está en vivo para Noticias Paraguay. Permiso, si me permite. Comisario Machado, buenos días. ¿Cómo está? No, no tengo... ¿Nos escucha? Estábamos hablando con el comisario. ¿Nos escucha, Iván? Comisario Machado. Comisario Machado, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, la audiencia. Muy bien. Comisario, ¿usted dentro de estos veintipico detenidos que quedan, ¿reconoce algún integrante efectivamente de la barra del Esportivo Luqueño? No, yo no lo reconozco, señor. Fue en el procedimiento que se hizo anoche, que ellos crearon desorden. Nosotros no le vamos a acusar a nadie, solamente hacemos nuestro trabajo. Estaba en el grupo. Acá el fiscal va a determinar ahora si ellos son de la barra o no. No, no, no. En realidad, para aclarar lo siguiente, no se trata de acusar o no, los familiares pueden dar su versión y ellos son libres de hacerlo. Pero es importante determinar si efectivamente en el grupo que estaban creando Disturios, habían barras del Esportivo Luqueño y si esos barras del Esportivo Luqueño efectivamente están dentro de los detenidos. Nosotros no le llamamos a nadie barra. Solamente, le repito, estaban el grupo que estaban creando desorden y por lo tanto la policía tenía que actuar. Ya. Comisario, aparte de estas dieciocho personas, ¿se va a analizar el circuito cerrado para extender a otras, eventualmente a otra gente que estuvo en estos Disturbios? Así es. Vamos a tener todo en cuenta eso para ampliar el informe correspondiente. ¿Saben cómo empezó todo esto? ¿Cómo? ¿Saben cómo empezaron los Disturbios? Sí, claro que sí. Habían personales de antimotives adentro. Tenemos todos nosotros el programa cómo empezó todo esto. ¿Eso empezó dentro del estadio, comisario, y se extendió afuera? Así es. En el estadio mismo. Ellos intentaron llegar a los jugadores con piedra. También agredieron a la delegación de 3 de febrero, que nada tenía que haber. Y después a la salida, interrumpió el portón y ahí hubo ya el caos correspondiente donde la policía tenía que actuar. La policía tiene montado un dispositivo desde hace un tiempo a esta parte, un dispositivo especial donde acompaña con patrulleras incluso a las barras organizadas. En este caso, ¿se iba a proceder de esa misma forma? ¿Esta gente se les escapó de las manos? ¿Qué pasó, comisario? Vuelvo a repetir, nosotros no les llamamos barras, son hinchas comunes que tienen unos tíos siempre de acompañar hasta ciertos puntos. Se estaba preparando eso y ahí a la salida ellos atropellaron un portón que estaba cerrado con piedra. Eso es lo que pasó y ahí nosotros teníamos que actuar para poner nuevamente orden. Claro. No, hay que hacer una diferenciación, comisario. Ustedes no acompañan a los hinchas comunes. Los hinchas comunes van a pie sin armar ningún problema. Ustedes acompañan a las barras organizadas por misma indicación de la fiscalía y la policía que pone a disposición eso para evitar que se enfrenten con otras barras organizadas. O sea, los hinchas comunes se suben en un bus, se bajan, entran al escala sin problema. Estos no son hinchas comunes. Los hinchas comunes, comisario, además no tienen un itinerario como los Barra Brava. Sí. De Olimpia, a los que más tienen hinchas que se van en el objetivo. Y así estamos organizando. Eso justamente se iba a hacer anoche. Lastimosamente, interrumpieron el portón que estaba llaveado y ahí salía todo esto. Se había hablado ya en el transcurso de la semana, comisario, que incluso hubo amenazas al plantel del esportivo luqueño y a la directiva del esportivo luqueño. Y esta situación está cada vez más compleja en cuanto a hacer al deporte y en consecuencia la reacción puede ser cada vez más violenta. ¿Cómo plantear la seguridad a partir de este momento en un evento deportivo donde puedes encontrarte con esta sorpresa? Bueno, eso justamente es lo que te estaba comentando. Estaba bien planificado, ya estaban preparando a la salida para acompañarle a ellos. Lastimosamente, había un portón que estaba totalmente cerrado, pero ellos atropellaron, echaron el portón, salieron todos por ahí. Por eso hubo anoche el desorden. Y como usted está mencionando, el presidente tiene amenaza de los hinchas, también los propios jugadores. ¿Eso qué implica para ustedes? ¿Una atención especial, cuidados especiales, digo, al momento de la llegada, la permanencia y la salida del estadio de los jugadores y de los directivos también? Así es, se está haciendo de la misma forma, repito, solamente que anoche ellos interrumpieron una salida que estaba cerrada, por eso hubo un desorden, pero rápidamente nosotros actuamos para poner otra orden a la gente inocente que no tenía nada que ver para no pagar. Estas son gente que estuvieron en el grupo, se pudo aprenderle y ahora ya está a cargo del Ministerio Público. Gracias, comisario, muy amable por su tiempo. Arturo Borón. Gracias, gracias, Iván. Vamos a seguir pendiente de la decisión que se tome desde la Fiscalía porque es importante. Desde la Fiscalía viene... El comisario no puede decir que no se le tiene identificado a las barras bravas. Todos los equipos se le tienen identificado a las barras bravas. Las barras bravas de todos los equipos tienen un itinerario, tienen acompañamiento de la Policía, de la Patrulla, de la Policía Nacional. Los hinchas que normalmente nos vamos a la cancha, que no integramos esas barras bravas, tenemos otro itinerario. Nos bajamos y no tenemos custodia policial. No tenemos custodia policial. Caminamos, salteamos algunas calles para saber, esta es más segura, esta es insegura y sabemos perfectamente por dónde caminar. Definitivamente. No, hay que hablar claro respecto... No puede decir no le conocemos y no le identificamos como barras bravas. Los barras bravas, los barras están censados. Se realizó un censo. La Fiscalía y la Policía tienen esos datos. Ellos están censados. O sea, no hay forma de no reconocer. No puede no decir eso. Y puede haber gente inocente en este grupo. Hay gente que estaba en los disturios. Pero en definitiva, de las barras bravas nacen los asesinos del fútbol. Eso que a la salida disparan, como ocurrió el fin de semana, contra un bus y hay un inocente que hace una semana está en terapia intensiva con una bala en la cabeza. Esos no son hinchas de fútbol. Son asesinos del fútbol con mayúsculas. Ellos, el hincha de fútbol, el hincha de un deporte va a disfrutar de un espectáculo y está en todo su derecho de ponerse al borde de la gradería y de gritarle cuantas cosas quiera al plantel si es inútil, a la dirigencia si es inútil, al cuerpo técnico y hasta al árbitro si es un inútil. Pero hasta ahí, no sacar un arma a la salida y matar inocentes. Esos son asesinos, no barras. Bueno.